Ya que no ha habido reconciliación, empecemos. Colóquense de espaldas, caballeros. Le hará gracia saber que no creo que usted me haya hecho trampas en el juego. Pues no, no le veo ninguna gracia. Pero hay cierta dama que parece inclinarse a su favor. Eso es lo que me molesta. ¿Raquel? ¿Margot? No. Cuando empiece a contar, deben avanzar diez pasos. Al décimo, vuélvanse y tiren. Si alguno de ustedes se detiene o se vuelve antes de acabar la cuenta, lamentaré tener que disparar contra él. Buena suerte. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estúpido. Si no se hubiera movido, le habría dado en el brazo. Muchos de nosotros sentiremos verte ahorcado. ¿Ahorcado? Nunca se ha aplicado esa ley tratándose de un vuelo. Porque tampoco habían matado nunca al hijo de un juez. Sí, te arrestarán esta misma noche y te ahorcarán antes del fin de semana. Lo siento. Eso restará prestigio al duelo. Lamento estropearos esa diversión. Mi opinión sincera es que un hombre que ha defendido su honor no debe huir como si fuera un vulgar criminal. ¿No te parece? Quizá. No lo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.